Los espectadores de la cadena verde de A3 Media no pierden Ripio y no se les pasa ni una y se han dado cuenta de que desde hace un tiempo no se la puede ver en su programa. ¿Por qué, desde hace ya bastantes días, Valeria Ross no se deja caer por al plató de zapeando y su ausencia no ha pasado desapercibida entre los espectadores del programa de sobremesa de La Sexta que la echan de menos y no han dudado en comunicarse a través de las redes sociales para conocer el motivo? Santi Alverú empezó a indagar en su Instagram, para tratar de adivinar dónde está, pero para resolver las dudas y no especular con el tema, los zapeadores optaron por conectar con la presentadora en directo. Sin embargo, Valeria Ross no pudo decir ni dónde estaba ni qué estaba haciendo, aunque durante la charla sí que dio algunas pistas. Estoy en un sitio increíble haciendo un proyecto que yo creo que me va a llevar al exitazo. No puedo decirlo, no me hagáis más preguntas, confesó misteriosa a sus compañeros. El caso es que tanto secretismo se le dio bien a zapeando este jueves ya que el programa de zapín de La Sexta registró en los audímetros un 6. 4% de cuota de pantalla ante 722.000 espectadores, sus mejores datos de los tres últimos días.